Para la lactancia materna no existe ni fórmulas, no existen ni medicamentos, no existe, escucho mucho por la calle también decir que si tomas coladas, si tomas de, incluso hasta has escuchado que le dan hasta cerveza para que produzca leche. Realmente ese no es el mecanismo fisiológico por el que se tenga que producir la leche para poder amamantar al bebé, simplemente es el apego precoce. Apegar al niño al seno se provoca, como le decía, un mecanismo fisiológico que se provoca por medio de la succión, una adecuada succión, entonces genera la producción de leche por medio del sistema nervioso central y ocasiona que llegue a los conductos y genere molestia. Entre más el niño se pegue al seno hay mayor productividad de leche. O sea, esto no es, y muchas veces he escuchado que porque tiene senos pequeños o porque tiene senos grandes, entonces la producción de leche es mayor o menor y realmente no es así, porque ya le digo, si tomas del niño lo peguemos al seno hay mayor productividad de leche. Y para ello también hay el apego sentimental también, el momento que vive también el bebé, ¿no? Exactamente, de ahí el apego precoz que manejamos el Ministerio de Salud Pública es una de las normas nosotros a evaluar en los estándares de calidad maternos neonatales en la cual vemos el apego precoz, porque ya hay un apego sentimental. Lo más bonito es que tenga la primera relación madre-hijo pegados de esa manera amamantando a su bebé, entonces ya tenemos un valor sentimental ahí entre ellos dos. Suele pasar que ciertas mujeres tienen más producción de leche y tal vez un vecino tiene la misma edad de su bebé y comparten la leche. ¿Eso se puede o no se puede? ¿Cuál es lo positivo y negativo que puede ser de ellos? Bueno, que tengan o no productividad de leche, como les decía, es más bien por el apego. El apego del niño hacia el pezón para que realice la adecuada aducción. También existen sus mitos, su parte psicológica de que si no tengo o de que si tengo, entonces también eso genera un mecanismo. Recordemos que igual nuestro organismo es muy inteligente, nuestro organismo también lleva una parte psicológica y de ahí también se genera nuestra productividad. que comparta con el vecino, que tenga la señora la forma de amamantar a un bebé también. Obviamente que se puede realizar sin ningún problema, salvo ciertas circunstancias de salud que no lo permiten realizarlo. Llámese por decir una enfermedad del VIH, pues de esta forma igual la lactancia está restringida, al menos en estos casos, porque en el resto tranquilamente podemos dar de lactar sin ningún problema. De ahí viene un apoyo lactario entre sus vecinos. Se vienen actividades, pues ¿cómo se van a desenvolver? Sabiendo que no se puede hacer concentración masiva, ni X eventos tal cual se lo venía haciendo. ¿De qué forma se van a desarrollar y de qué forma y qué áreas se van a cubrir dentro de la zona? Sí, la semana de lactancia materna nos lleva a realizar un cronograma de actividades que se van a realizar en todas las unidades operativas de aquí del Carmen. Se van a hacer de manera informativa, se van a hacer de tipo carteleras para que las personas lleguen, lean y continúen. Porque como estamos en una emergencia sanitaria no se puede tener aglomeraciones. Se van también a hacer demostraciones de cómo amamantar al bebé, porque igual si hay ciertas posiciones en las cuales se puede realizar con una maqueta, obviamente respetando el distanciamiento, se van a realizar charlas informativas, así mismo respetando el distanciamiento, se lo va a hacer durante el transcurso del día, de tal manera que no haya la aglomeración de las personas. Se la va a realizar con las mismas personas que van llegando en el día a día al centro de salud, a hacerse atender y captando a esta población que son los que están dando de lactar para de esta manera informarles sobre los beneficios de la lactancia materna. Estamos agradeciendo la retransmisión de Cable Paraíso en la parroquia El Paraíso La Catorce, con cobertura a la parroquia Santa María y con cobertura también a la comunidad laboral amadora y sectores aledaños que nos están retransmitiendo en esta mañana. Bueno, entonces, actividades en el Carmen, la misma situación se va a dar también, igual que en cada una de las parroquias, incluido la manga del cura también, ¿no? La misma situación. Exactamente, exactamente, la misma situación en todas las unidades operativas porque lo que tenemos que ahorita cuidar es la aglomeración de las personas y evitar, pues, la forma de contagio. Por eso luego se van a hacer también ciertas actividades aquí mismo en el centro de salud. Vamos a poner un stand informativo en el cual, pues, la gente, así como va entrando al centro de salud, puede ir pasando, va revisando y va avanzando para evitar que caiga la aglomeración de personas. Y de esta manera, pues, que se puedan llevar una adecuada información. Igual van a estar nuestros profesionales de la salud, van a estar enfermeras, van a estar médicos, van a estar de acuerdo a la agenda de ellos y poder dar la información, pues, a la población ahí en vivo como tal. Qué bien. Haciendo un plano general, doctor, ¿cómo está el tema del área de emergencia? El tema de la hospitalización. Ya sabemos que está el hospital funcionando. Bueno, en plena pandemia entró en función. ¿Cuál es la función que se da en este nuevo espacio? Y en el antiguo patronato, en el antiguo centro médico municipal, que ahora están ustedes en el kilómetro 34, ¿cuál es el servicio de cada uno para nosotros como usuarios? ¿Saber dónde tengo que ir cuando tengo alguna molestia? Sí. Recordemos que el Carmen contaba con una entidad de salud, la cual tenía su infraestructura, ahí en la calle Quipimanta, ahí se tenían dos entidades de salud. Una que es el hospital básico del Carmen, y la otra que estaba ahí apegadita, que es la unidad anidada del Carmen, que sería el centro de salud. Ahora, pues, ya con la nueva construcción, el objetivo era dividirlas para que el Carmen, pues, tenga su centro de salud de primer nivel y tenga, pues, un hospital donde acudir en caso de una emergencia. En el patronato, lo que se tiene ahorita en el primer piso, así en la planta baja, es el centro de salud del Carmen, que es al que le llamábamos antes unidad anidada. Y es donde tenemos realmente las consultas de atención de primer nivel de atención. Tenemos consultas de obstetricia, medicina general, para consultas de discapacidad. Y ahí tenemos, entonces, esa atención de primer nivel de atención, donde pueden acudir, pues, agendar un turno para desparasitar a su bebé, realizar los controles de embarazo, atención por medicina general, atención con discapacidad. En el segundo piso, tenemos ahorita la consulta externa del hospital, o sea, donde se encuentra el área de ginecología, donde tenemos el área de cirugía general, las oficinas de la dirección del hospital y la admisión. También tenemos psicología, nutrición y sus demás especialidades, pues, pediatría, medicina interna. Eso está en el segundo piso del patronato, que, bueno, que ya en esta semana, por un plan de contingencia ya aprobado por la coordinación zonal, va a pasar ya a las nuevas instalaciones del hospital, para que realmente ya podamos ir cubriendo ya las áreas de que ya se encuentran prácticamente ya construidas, no entregadas, pero sí están construidas, y ya podemos ir ocupando ya esos espacios para que ya ir descongestionando el patronato y el hospital ya se maneje solo como hospital. Entonces, eso sí vale recalcar a la ciudadanía de que las dos no son hospitales. Hospital es donde estaba anteriormente la calle Equipe Manta, es ahí donde va a encontrar el área de emergencia, es ahí donde va a encontrar la consulta externa, ya a partir de esta semana, del hospital, con sus especialidades, obviamente, que tienen que llegar, obviamente, con una referencia enviada desde el primer nivel. Es ahí donde vamos a encontrar la atención de los pacientes con COVID. El hospital ahorita también se encuentra dividido, en dos áreas, una área para el área de COVID, donde se atienden todos los pacientes que llegan con problemas respiratorios, y el área no COVID, que es donde se atenderían los pacientes que obviamente, pues, o se encuentran asintomáticos, porque obviamente no lo sabemos, no realizar una prueba, y los pacientes que no tienen dificultad respiratoria ingresan por la otra parte del hospital, que la tenemos dividida. Asimismo, su farmacia del hospital también se encuentra ya ubicada en la calle Equipe Manta, allá le iban a dar la infraestructura del hospital, porque esto sí es un tema en el cual las personas todavía no conocen, o no tienen el conocimiento, no entienden, de que tenemos un centro de salud y tenemos un hospital. Entonces, de esa forma hay que discernir para ver a dónde podemos realizar nuestra atención a nuestros familiares, o incluso a todos los mismos. Claro, porque se nos hace muy, a veces ni comprendemos qué es un centro de salud y qué es un hospital, ¿no? ¿Qué es un centro de salud? Y vamos a recordar nuevamente, porque es importante tener en claro qué es un centro de salud, qué es el hospital. Entonces, ¿para qué de ahí partamos? Sí, un centro de salud es una entidad de primer nivel de atención, como lo tiene Zuma, lo tiene Maicito, donde lo tiene Bramadora, todas las otras localidades que tienen su centro de salud, donde se atiende la población en general. Es donde realmente, según el MAIC, pues tiene que entrar la mayor parte de la población, el 80% de la población, tiene que ser atendido en el primer nivel de atención. Ahí hacemos nuestras consultas de medicina general de manera agendada, ¿sí? En el centro de salud, pues podemos nosotros estabilizar una emergencia y ser enviada al hospital, porque recordemos que como tipología A no podemos nosotros atender una emergencia. Volví y repito, es medicina general, odontología, obstetricia, que son consultas agendadas, ¿sí? Uno agenda una consulta hoy y bueno, tenemos nuestro turnito, ya nos dan la fecha y podemos realizar la atención. Por eso son consultas no emergencias para poder atender a la población. Entonces, si llegase obviamente una emergencia en ese momento, claro, tenemos los profesionales, se le estabiliza ahí y enseguida se llama a la ambulancia, a la ECU-911 para que sea trasladado el paciente al hospital donde realmente se tiene la capacidad resolutiva para resolver su estado de salud. Entonces, es donde se maneja de manera agendada, es donde se tiene que llamar al 171 para poder realizar su agendamiento y o realizar su consulta. Que tenga una emergencia, ya sea que va a parir, que va a una herida, convulsiones, problemas respiratorios, problemas cardíacos, etcétera, son patologías que ya no pudieran ser resueltas en nuestros centros de salud. Vuelvo y repito, si llega, se estabiliza y se envía al hospital donde realmente se le va a enfocar su atención de una manera con capacidad resolutiva, más allá de lo que puede tener un centro de salud tipo A. De ahí, obviamente, es una cadena porque si el paciente necesita ser atendido por otro hospital que tenga mayor capacidad de resolutiva, entonces ya tenemos que ir llevando al segundo nivel, que en Santo Domingo es nuestro hospital de referencia, o al tercer nivel, pues Quito, Guayaquil, etcétera. La ciudad está despierta, está en movimiento, ya en algún momento habíamos dicho que nos íbamos a acostumbrar a escuchar la palabra COVID y, bueno, hay mucha gente que transita sin mascarilla, hay gente que están libando en las calles, hay gente que están conversando en las calles, paseando. ¿Cómo está la cifra de...? Sabemos que es la cifra oficial de gobierno, pero bueno, no la cifra exacta aquí en el Carmen. No requiero que me diga número, pero sí, ¿cómo está la situación de la gente de contagio de COVID en el Carmen? ¿Tenemos un nivel preocupante o estamos estables frente a, como le digo, las acciones que se están dando por parte de la ciudadanía? Bueno, realmente sí es preocupante porque, al menos aquí en el Carmen, todavía no se puede controlar la curva que normalmente tendríamos que ir en un aplanamiento para poder indicar que ya estamos mejorando. falta bastante conciencia, falta bastante por la población de que, por favor, se protejan. Sí veo, como bien lo dice usted, personas en las calles sin mascarillas, personas en las calles que incluso se cogen su mascarilla, se la ponen en el cuello, se la ponen como gorro, solo se tapan la boca, la nariz está descubierta. Entonces, sí es preocupante la situación en el Carmen. Claro que tenemos nosotros contenido, porque el trabajo de los médicos del primer nivel de atención se está haciendo una contención bastante fuerte en territorio, se está llegando para lograr identificar ese paciente con dos signos de alarma y tratar de que no llegue al hospital, porque nuestra mayor preocupación es que llegue al hospital. ¿Por qué? Porque los hospitales están congestionados. Entonces, y no solamente es en el Carmen, es a nivel nacional. El Carmen sí hemos tenido nuestros días congestionados, que crea lo que a veces no sabemos ya qué hacer con los pacientes, porque llegan y llegan y es necesidad de oxígeno a full. Entonces, pero si llamas a otro hospital también está congestionado, porque más bien por las salas de COVID. Entonces, de ahí el llamado a la población, porque realmente no podemos nosotros indicar qué va a pasar si está congestionado el hospital. Simplemente lo que es fácil, o sea, es fácil prevenir esta enfermedad que nos dé y prevenir no llegar al hospital. Es usando nuestras mascarillas, el distanciamiento social, fiestas, o sea, no realizar fiestas. Yo me he tocado por ahí en la calle que hay full fiestas, hacen quinceañeras, hacen eventos, están tomando, ¿sí? Entonces, ahí mismo, en el mismo vaso, entonces son cosas que van generando que esto se contagie. Recordemos de que la parte del contagio a muchas personas le da fuerte, a muchas personas no le da fuerte, porque todo depende de la cepa que en ese momento intervenga en su organismo. Están las evidencias científicas y ahorita que día a día van apareciendo y hay ciertas cepas de que afectan, hay muchas cepas y hay unas de esas que afectan al organismo. Entonces, ese paciente que se complica es el que realmente llega al hospital. Y recordemos de población en general de que el COVID es una enfermedad altamente mortales, una enfermedad altamente contagiosa, no por el simple hecho de decir, bueno, no siento nada, no pasó nada, entonces sí tenemos que protegernos. Hoy en día han aparecido nuevas evidencias en la cual indica de que la inmunidad solamente va a durar tres meses aproximadamente y se evidencian en las pruebas rápidas. Justamente ayer conversando con un colega médico y él me dice qué raro, ¿no?, que le haga una prueba rápida hace tres meses y medio de atrás sale el IgG positivo, sin embargo ahora tres meses después se le repite la prueba y ya no sale nada. El IgG y el IgM totalmente entró como que no tuviera la paciente COVID. Entonces, hay que ya enfocarnos en olvidarnos en que si ya me da ya no me vuelve a dar. No, sí nos va a volver a dar. Y es lo que se tiene ahorita en las evidencias, en las evidencias clínicas, en las evidencias científicas de que sí, la inmunidad se pierde y podemos volver a contagiarnos. Y bueno, hasta que esto ya tengamos la vacuna, tengamos, no sé, un tratamiento, porque realmente no tenemos un tratamiento específico. Recordemos que es una enfermedad viral y los virus no tienen tratamiento. Simplemente tratamos la enfermedad que da este virus, la neumonía, la tos, el gripe, el malestar general, pero con tratamientos prácticamente experimentales, porque no hay tratamiento para el COVID todavía. Bueno, muchas gracias doctor por el tiempo para conversar con nosotros. Estamos en la semana, celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Hay varias actividades, ya como lo indicó el doctor, pues se va a trabajar un poquito con este mensaje, con la gente que va llegando, va haciendo uso de cada una de las instalaciones en cada una de las comunidades y parroquias y también el Carmen al respecto de la importancia de la lactancia materna. Su mensaje final, mi estimado doctor, en esta semana. Bueno, mi mensaje final en esta semana es que a todas las mamitas que están dando de lactar, por favor, la lactancia materna es exclusiva, hasta los seis meses de edad no demos agüita, no demos comida, es solamente lactancia materna. A partir de los seis meses viene ya la complementaria hasta los dos años con su lactancia materna. no podemos dejar de lactar hasta que no tengamos los dos años de edad. Acudir al centro de salud más cercano para informarse, para indicar, que nos indiquen las técnicas de amamantar si tenemos ciertas dudas, ¿sí? y despejar otras dudas como bien lo hemos venido hablando en el concurso sobre que si tengo leche o no tengo leche que hacer que tomar pues no tomar nada simplemente a pegar a su niño al pecho las veces que sea necesaria no es que es cada dos horas cada tres horas que si se durmió deja de dormir pobrecito no se despierta no, hay que dar las veces que sea necesaria si el niño quiere estar pegado siempre en el seno pues hay que pegarle al seno y no es que esté engreído no es que no se llene simplemente que él quiere estar comiendo y el niño pues hay que darle su leche las veces que sea necesaria muchas gracias hemos dialogado con el doctor Pedro Muñoz director distrital de salud pública al respecto de la celebración de la semana de la lactancia materna con varios eventos más personalizados que se van a realizar en cada una de las áreas de El Carmen nosotros nos estamos retirando recuerden que pueden encontrar información en Twitter Instagram Facebook en la página web la ciudadaldía.com y más información siempre a cada momento a través de las plataformas se van a hacer